hola como les va buenas tardes un gusto saludarlos nuevamente en otra cápsula cultural del espacio cultural san lázaro y que por razones evidentes por razones de calendario cívico voy a dedicarla a hablar un poco sobre cuestiones de la constitución mexicana por razón de que como sabemos todos el próximo 5 de febrero es el día de la constitución entonces para ello he elegido un libro verdaderamente extraordinario que yo no he mencionado lo suelo lo suelo mencionar cuando abro de otro gran libro para mí a mi juicio que para efectos de comprender la historia del méxico contemporáneo o del méxico moderno como le llama daniel concio villegas de necos y villegas en este libro en esta obra de 10 tomos historia moderna de méxico plantea que la el méxico moderno es el que es el que arranca con el porfiriato y en ese sentido hay dos libros que yo destaco y que suelo comentar sobre todo uno de ellos que es de andrés molín enrique los grandes problemas nacionales de 1909 de las primeras cápsulas que hice hace ya hace ya varios varios meses cuando arrancamos este proyecto de cápsulas culturales quiero estornudar y no puedo pero no puedo porque estoy a cámara verdad pero bueno a ver si ahorita se me da las ganas de estornudar perdón bueno a mí los grandes problemas ya ya se me fue los grandes problemas nacionales de molín enrique es es un libro extraordinario es una mezcla de estaba diciéndoles es que me confundí perdí la concentración porque registro no dar el el si fueron de las primeras cápsulas que realizan que realicé que dediqué este hombre extraordinario de del estado de méxico un poco mayor que va a conocer los habrá nacido en 1870 y santos 70 y tantos monir enrique es y que y que ese libro de 1909 prácticamente es la carta de navegación de la revolución mexicana desconozco a qué grado fue leído estudiado por quienes intervinieron en ese proceso eso es una buena investigación no lo sé pero en todo caso cuando se lee en retrospectivo es un libro verdaderamente extraordinario es una mezcla de antropología sociología ciencia política historia positivismo desde luego y por tanto tiene un enfoque materialista muy importante sin ser marxista no hay citas a marx pero es un es un texto materialista entendiendo el materialismo político como aquella perspectiva aquella óptica que trata de comprender si o que utiliza que para comprender el funcionamiento de una sociedad histórica utiliza el criterio de centrarse en lo que todo lo que tenga que ver con la producción como una idea antropológica fundamental marx lo plantea en términos de los modos de producción pero en realidad gustavo bueno lo que hace es centrar la cuestión de la producción y por tanto del trabajo como el criterio fundamental para comprender todos los procesos históricos y sociales es un criterio central del materialismo el y entonces bueno molín enrique es sin ser un marxista declarado bueno desarrolla desarrolla un trabajo extraordinario y yo siempre he dicho que para comprender ese periodo tan tan si prácticamente para entender digámoslo así el siglo 19 hasta la revolución mexicana ese periodo ampliado esa matriz ampliada que iría pues si digamos formalmente la independencia se consume en 1821 pero en realidad solamente hasta la reforma y juárez es cuando es cuando es cuando México empieza a cuajar como como estructura estatal y por tanto como estructura de poder que concentra la soberanía y que define trayectorias que pueden ser luego recorridas en función de un pueblo que tiene ya una población que tiene ya una cierta consistencia tanto racial como como cultural digamos así entonces el los ya digo los dos libros que que permiten comprender ese proceso son los grandes problemas nacionales y la constitución y la dictadura de emilio rabasa que es el libro al que voy a dedicar este comentario con motivo del día de la constitución el próximo 5 de febrero desde luego que bueno claro yo titulé yo puse constitución y dictadura en méxico sobre emilio rabasa seguramente muchos podrán podrán pudieron haber tomado nota o haber tomado distancia o ver con alarma esta cuestión de la dictadura verdad un poco un poco de manera provocadora lleva lleva por título este libro ese concepto que por otro que por lo demás me recuerda mucho me recuerda mucho y esto lo comenté con lo he comentado con algunos colegas el pensamiento de emilio rabasa que por cierto emilio rabasa vive de 1856 a 1930 es mucho mayor que vas con celos y que ellos emilio rabasa en estos textos me recuerda mucho a carl smith carl smith es un teórico alemán del derecho fundamental es un clásico de difícil lectura problemático porque es un autor que convive con el régimen nacional socialista y de hecho forma parte del proyecto al parecer militar el partido nacional socialista etc es un autor por esa razón es un poco un autor apestado digamos así un autor maldito si se puede plantear así pero que dentro de la tradición de la teoría política contemporánea o de la teoría jurídica o incluso de la teoría del estado o la filosofía del derecho tu smith no te lo puedes perder por más que haya sido haya tenido ese derrotero tan 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 si tan difícil de comprender pero bueno siendo alemán y habiendo vivido esa época pues era tampoco también muy difícil pero yo recuerdo por cierto que josé arico este autor a quien a quien ya también le dediqué una cápsula hace mucho tiempo josé arico recordarán este argentino extraordinario marxista uno de los grandes traductores del capital y de la obra del pensamiento marxista socialista contemporáneo creador de la biblioteca de pensamiento socialista y del proyecto pasado y presente josé arico cuando estuvo exiliado en méxico creó un proyecto editorial que se llamaba folios ediciones me parece y el primer libro que edita su sello que creo que fue el único además fue el concepto de lo político de carl schmidt y él ahí en un prólogo extraordinario de josé arico explica que por más que haya sido schmidt un autor un pensador un jurista incluso del reich de hitler alemán sin perjuicio de ello es ya un clásico que por tanto tiene que ser leído entonces tres de los los tres los tres libros fundamentales de schmidt son el concepto de lo político la dictadura y la teoría de la constitución entonces un poco rabasa juega con constitución y dictadura la constitución y la dictadura para hacer este ensayo sobre la organización política de méxico como subtítulo de este libro emocionante y extraordinario que como vengo explicando explica fundamentalmente está escrito en 1912 en fin la revolución apenas está teniendo lugar madero está a punto de ser asesinado junto con pino suárez de hecho milo rabasa para hablar de malos expedientes recordando aquello de carl schmidt en milo rabasa de hecho también pues tiene en su haber haber formado parte haber formado parte de aquí está pese a su carácter de intelectual constitucionalista se sumó al gobierno golpista de victoriano huerta y asistió como su representante a las conferencias de niagara falls tras la derrota de huerta en 1914 se exilió en nueva york y volvió a méxico en 1920 donde radicó hasta su muerte en 1930 así como schmidt no estuvo con los nazis con el régimen de hitler pues milo rabasa cuando tiene lugar el golpe de huerta pues también estuvo ahí en fin son cosas que pasan el propio Ateneo de la Juventud el Ateneo de la Juventud este grupo de figuras llamadas a tener una influencia decisiva en la vida intelectual mexicana a cuya sombra seguimos viviendo pues también es una organización que inicia en 1907 y cuando estalla la revolución mexicana también se disgrega unos se van con madero otros se van unos participan con huerta también etcétera bueno en fin entonces no vamos a esto eso es un comentario histórico no es un juicio moral sobre la trayectoria de algunas de estas personas estos autores pero verdaderamente la erudición la capacidad de penetración la escala filosófica que tiene Rabasa hace de este libro una verdadera joya para comprender la configuración del México moderno entre la reforma y la revolución nosotros ahora lo podemos ver ahora que nosotros contemporáneamente leemos la constitución y la dictadura de 1912 que todavía cuando se escribe no podía ver lo que estaba por venir ya les digo todavía no asesinaba a madero pero ahora nosotros lo leemos contemporáneamente los grandes problemas nacionales y la constitución de la dictadura y la constitución y la dictadura y nos queda un cuadro extraordinario para comprender lo que supuso la reforma y la revolución como dos procesos eslabonados para permitir comprender el proceso de de cimentación de la arquitectura del estado mexicano moderno que como en su momento lo expliqué cuando le dediqué una cápsula a hablar de la cuarta transformación pues digamos que la reforma y la revolución son la segunda la 2T y la revolución es la 3T la revolución nacional liberal eso es la reforma y la revolución social popular nacionalista que es la revolución mexicana curiosamente tenemos que entender este par de procesos como procesos orgánicos que tienen un amarre interno si, si, vamos a decir si, a ver si está bien un amarre interno un enroque interno y una una acción de cara al exterior ¿sí? siempre y esos son los momentos fundacionales podemos utilizar el concepto de Marcelo Gullo de insubordinación fundante es decir hay un hay un momento estos grandes estas grandes transformaciones tienen un momento interno y un momento de insubordinación fundante hacia el exterior por cuanto a la reforma ese momento de plasmación de configuración interna dramático apasionado son precisamente las leyes de reforma el congreso constituyente de 1856 que como en su momento le expliqué ese es el constituyente en el que inicia el cómputo el consecutivo de las legislaturas mexicanas actualmente estamos en la legislatura 65 en función de que la primera legislatura en ese cómputo en esa secuencia es la de la reforma las leyes de reforma que encabeza Comanfort esto no implica que no haya habido constituciones previas o constituyentes previos o congresos pero desde luego que los ha habido el del 24 el del 35 el del 38 el del 40 etc ha habido varios pero el peso histórico que tiene el constituyente del 56 el constituyente liberal es tal que ahí ahí se mantiene el constitutivo de las legislaturas entonces eso por cuanto al amarre interno que a su vez esa configuración normativa es el resultado de de la de la guerra de reforma con el triunfo liberal entonces ese triunfo político militar liberal queda plasmado en las leyes de reforma de 1850 en esa legislatura y la insubordinación fundante de cara al exterior pues es la restauración de la república de 1867 que hace Juárez verdad cuando se instala aquí el imperio de maximiliano a instancias de el gobierno de napoleón el tercero en francia es decir el imperio de maximiliano no era otra cosa que la subordinación de méxico a la estructura que estaba intentando a la estructura imperial que estaba intentando presentar napoleón tercero al que le dedica carlos marx el 18 broma de la misma parte entonces claro esa esa es decir la idea la idea de napoleón era y esto es muy importante para los efectos de entender luego el significado que tiene el concepto de américa latina napoleón tercero en esa segunda mitad del tramo en ese tramo tan especial de la segunda mitad del siglo XIX tenía el interés de mantener una influencia en todo lo que en realidad es hispanoamérica me refiero a hispanoamérica porque el español es nuestra lengua común pero el intento francés de napoleón tercero era que la influencia hispana quedara quedara disuelta en la influencia latina latina remitiéndose a la tradición romana la tradición latino-romana que es efectiva desde luego no se niega pero Francia lo que hace es al poner en circulación la idea de américa latina en vez de américa hispana ahí lo que estaba haciendo es diluir la influencia hispánica para anegarla diluirla en la influencia latina y que ahí Francia pudiera ser Francia considerada como uno de los desdoblamientos de esa cultura latina Francia pudiera ser el epicentro de control el centro irradiador de influencia hacia toda la américa hispánica no se si me explico esto por eso cuando cuando se utiliza cuando se opta por la américa hispana en vez de américa latina ahí hay una posición ideológica histórica si hay que defender desde mi punto de vista aunque yo uso indistintamente américa latina américa hispana pero hay que procurar utilizar la idea de américa hispana porque la lengua común es el español no el francés que por lo demás esa influencia francesa fue la que después se manifiesta de una manera muy acusada en el régimen de Porfirio Díaz pero bueno volviendo al régimen al gobierno de Maximiliano de Maximiliano del Asburgo puesto aquí por Napoleón III y esto es lo que activa la resistencia que encabeza Juárez y prácticamente como se suele decir la república y yo creo que la nación la resumía la carroza de Juárez que va a la ciudad que hoy llama su nombre ciudad Juárez en este periplo heroico en el que Juárez se empecina en desconocer y en hacerle resistencia a la imposición de un emperador además extranjero mayor afrenta a la dignidad nacional es imposible encontrar y entonces bueno Juárez ahí encabeza la resistencia y al vencer a Maximiliano en 1867 enviándolo a fusilar en Querétaro restaura la república y ese es él la insubordinación fundante como remate de el amarre interno que queda cuajado en las leyes de reforma y ese ese amarre interno y esa insubordinación fundante externa que es fusilar a un extranjero a un emperador impuesto extranjero fusilarlo aquí en Querétaro eso supone eso encierra las claves de la revolución nacional liberal de la 2T ¿sí? ¿cuál es el amarre interno de la 3T y la insubordinación fundante de cara al exterior de la revolución mexicana? viéndolo ya estructuralmente ¿verdad? como hemos explicado son procesos muy amplios muy vastos con infinidad de fases de corrientes etcétera pero bueno para intentar verlos panorámicamente bueno el amarre interno de la revolución mexicana pues es ni más ni menos el constituyente de Querétaro de 1917 cuando Venustenio Carranza intenta luego del fallido intento de organizar a las fuerzas revolucionarias en la fallida convención de Huascalientes de 1914 recordemos que en esa convención emerge como presidente Eulalo Gutiérrez en donde por cierto en cuyo gabinete pone a José Vasconcelos ya ahí en el 14 lo había puesto como secretario de educación pero ese gobierno de Eulalo Gutiérrez lo desconoce Venustenio Carranza y eso es lo que activa lo que la historiografía de la revolución conoce como la lucha de facciones después Venustenio Carranza intenta reorganizar eso armonizar las disputas internas y convoca el Congreso Constituyente de Querétaro como una como un acto de fundación interna mexicana como recordatorio digamos como en continuidad precisamente con la Constitución de 1857 es decir el 5 de febrero se festeja como el día de la Constitución por la del 57 que ese día fue mantenido como el día fundamental en la Constitución de 1917 entonces en la Constitución del 17 queda establecido ese amar constitucional normativo como reflejo como fractal de un de una dialéctica política revolucionaria y queda entonces como tengo dicho planteado como el amarre interno constitucional en la insubordinación fundante de cara al exterior de la revolución mexicana de la 3D es la expropiación petrolera ahí cuando se expropian de las empresas extranjeras esa es la insubordinación fundante recuerden este concepto de insubordinación fundante de Marcelo Gullo es muy importante porque sirve para explicar cómo en la marcha de las naciones hay momentos que no serán siempre pero hay momentos clave en los que la nación en su conjunto se insubordina de cara a intereses extranjeros de cara se insubordina contra potencias extranjeras es la cuestión y en esa insubordinación se verifica un acto fundacional un acto fundante por eso se llama insubordinación fundante entonces no hay nación no hay estado nacional contemporáneo que no tenga que no se explique ningún estado nacional contemporáneo desde Francia Estados Unidos desde los donde tienen lugar las revoluciones contemporáneas no se explican sin esta serie de actos de insubordinación fundante es fundamental este este concepto entonces claro la y la 1T pues tampoco se explica sin la 1T la independencia es un conjunto de insubordinaciones fundantes por eso es tan importante estas cuestiones verlas panorámicamente para comprender por ejemplo el conjunto de insubordinaciones fundantes que están teniendo lugar desde la perspectiva de la 4T a la que ya le dediqué una cápsula y respecto de la que mucha gente puede estar a favor o en contra pero lo que no puedes negar es el grado de penetración el grado de la trascendencia de estos acontecimientos en la medida en la que los puedas ver como insubordinaciones fundantes pero claro las insubordinaciones fundantes no son no son actos no son no son acontecimientos insignificantes no son acontecimientos menores armónicos son sacudimientos no es la cuestión son sacudimientos no olvidemos que la 1T la 2T la 3T son revoluciones son guerras civiles lo cual supone que la sociedad al plantearse que lo que está ocurriendo es una cuarta transformación deben de tomar nota de que no se está jugando no estamos jugando son procesos que van en serio van hasta el fondo en función de que son vistos como grandes transformaciones en este caso de manera pacífica y democrática como yo expliqué en su momento en la cápsula pues la 4T podríamos caracterizarla como una revolución democrática nacionalista y popular esa es la cuestión en secuencia con las las 3T previas entonces claro ahí están los dos momentos interno y externo de la 2T y la 3T en la 2T la reforma la ley de reforma el congreso la constitución de 1857 y la restauración de la república por Juárez en 1867 fusilando a Maximiliano de Asburgo enviado extranjero apoyado por Francia aunque después Francia le retira el apoyo la revolución mexicana momento interno el constituyente de Querétaro la constitución de 1917 y la expropiación petrolera expropiando empresas extranjeras para potenciar al estado nacional en este momento en este acto de insubordinación fundante ahora bien la genialidad del libro de Rabasa estriba en el hecho de algo que plantea página 134 de la edición que tengo aquí de Conaculta cuando dice que no se trata nada más de hablar de la constitución o de las distintas constituciones sino de lo que está como decía Ronald Dworkin este teórico del derecho norteamericano muy seguido hay una escuela de Dworkin muy seguida por algunos colegas me acuerdo que Dworkin decía que la ley law is politics frozen decía la ley es política congelada entonces es decir en las leyes está congelado un flujo histórico un flujo social una dinámica política un drama histórico literalmente entonces la genialidad de Rabasa de este libro es que este libro no es una obra aburrida y árida de análisis de textos constitucionales un poco quizá como el libro de don Fernando Tena Ramírez que bueno es un libro clásico editado por Porrúa el clásico de clásicos sobre la historia constitucional de México es el de Tena Ramírez que después también don Fernando Serrano y Migallón lo replica en las constituciones de México pero son libros un poco más neutrales quizá más objetivos que van haciendo un análisis más pormenorizado de las de las minucias constitucionales las minucias legislativas las minucias técnicas de cada uno de los proyectos constitucionales a través de los cuales se le va intentando dar organización y pauta y orden a la marcha de la nación la belleza de este libro y por eso es tan emocionante leerlo al igual que grandes problemas nacionales de Molina Enriquez es que deshiela la ley y te va explicando el drama apasionado que está detrás de esos procesos legislativos y la manera en la que lo hace es en algún momento cita a Emerson Ralph Waldo Emerson fue uno de los grandes filósofos entre el siglo XVIII y el XIX de Estados Unidos de alguna manera esto lo decía Harold Bloom que Estados Unidos es una intelectualmente hablando es una nación emersoniana decía Bloom es decir que tú tienes que ver a Emerson para comprender lo que es Estados Unidos bueno yo también diría que a Whitman y a Melvin pero en todo caso retoma la idea de Emerson cuando Emerson dice aquí está citado dice Emerson la humanidad citado por Rabasa la humanidad puede representarse por unos cuantos de sus grandes hombres que la sintetizan entonces dice Emerson tú lo cual es una idea esto es lo que está en Carlyle en el clásico de Carlyle los héroes o en propio Toynbee y en muchos otros es decir o en los grandes biógrafos verdad como por ejemplo pienso en el en la vida de Samuel Johnson de James Boswell en donde de alguna manera en esta en esta biografía de Johnson se resume el siglo XVIII inglés conocido como el siglo de Johnson precisamente esta idea de que hay grandes figuras esto luego a los marxistas les puede luego hay mucha controversia alrededor de esto porque el marxismo el materialismo histórico lo que plantea es que lo que va determinando los procesos históricos son las masas sociales los grandes grupos los grandes colectivos no las figuras individuales pero bueno habría que encontrar un término medio porque yo sí comparto la idea de Emerson en el sentido de que muchas veces tú puedes comprender una época entera resumida en una figura en un personaje en su vida es algo por ejemplo lo que estoy analizando ahora que estoy leyendo un libro que tenía pendiente que es verdaderamente es épico este libro que es Juárez y su México aquí lo tengo Juárez y su México de Ralph Rueder este libro de ahorita veo a ver si luego soy capaz de de dedicarle una son mil y tantas páginas de dedicarle una el original es de 1972 pero no creo que sea no el original de inglés es del 47 de Ralph Rueder Juárez y su y su México y es un es un libro que confirma la idea de Emerson en el sentido de que la vida de Juárez resume la vida de México pero esto lo digo yo pero Rabasa dice retomando la idea de Emerson que la historia del México independiente eso es lo interesante la historia del México independiente se puede resumir en la biografía en la vida de tres figuras que no necesariamente son son la de los buenos pero aquí está el interés porque no se trata de digo aquí ahora sí que hablando entre adultos no se trata de que la vida de México o la vida de una nación se resume en sus héroes pues no necesariamente no necesariamente sobre todo cuando tú adoptas una perspectiva dialéctica es decir la perspectiva dialéctica es aquella que comprende que la realidad va funcionando a partir del desdoblamiento de contradicciones es decir la vida está llena de contradicciones y la vida tanto social como individual está llena de contradicciones no hay nadie que no esté no hay nadie que no tenga contradicciones en su propia vida tanto en su pasado como en su presente y por tanto tampoco como decía Unamuno cualquiera que no haya hecho conciencia de las contradicciones de su propia trayectoria individual es un sectario es un sectario que piensa que él está él está fuera de toda contradicción esta me hace recordar aquella aquella respuesta que dio Juan Filloy Juan Filloy perdón este es un paréntesis que abro pero ahorita lo cierro rápidamente pero bueno es que viene al caso porque Juan Filloy que yo no soy capaz de dedicarlo a cápsula a él porque lo he leído muy poco pero es que lo poco que he leído es extraordinario Juan Filloy yo creo que es contemporáneo quizá un poco de Borges o un poco por ahí o de Marechal etcétera escritor argentino elogiado mucho por Alfonso Reyes y su libro máximo es Caterva pero bueno en fin en una entrevista que le hacen le preguntan a Juan Filloy le preguntan oiga y usted que personaje histórico le hubiera gustado haber sido y su respuesta es de las respuestas más ingeniosas que yo he encontrado dice a mí me hubiera gustado ser ese que no quiso tirar la primera piedra porque sabía que podía pero no lo quiso hacer recuerda aquella frase bíblica el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra entonces bueno en fin esa es la anécdota porque dice Filloy vaya elegancia vaya elegancia de aquel hombre que sabía que si lo podía arrojar porque estaba libre de pecado pero no lo quiso hacer por prudente por elegante bueno en fin en todo caso el claro desde una perspectiva dialéctica pues no necesariamente nos lo corrobora los tres autores en cuya vida se resume la vida del México independiente según Emilio Rabasa que son ya se los digo Santana Juárez Díaz extraordinario me parece extraordinario claro en la historiografía oficial sabemos todos que los villanos de alguna manera son Santana y Díaz verdad y Juárez de alguna manera el héroe pero no señores es decir digo ya viendo estas cosas desde una perspectiva adulta dialéctica objetiva pues muchas veces esto creo que lo decía Arturo Pérez Reverte perdón Arturo Pérez Reverte decía muchas veces el malo el villano en una trama en una obra sirve más y esto también lo decía Torrente Ballester muchas veces el malo de la película el malo de la obra sirve más para detonar infinidad de cuestiones verdad lo cual lo cual esto tiene muchas implicaciones precisamente las del pensamiento dialéctico muchas veces el mal y esto esto lo analiza Smith por cierto en este texto es fundamental que se llama Catolicismo Romano y Forma Política cuando dice que la estructura del catolicismo no tanto el cristianismo sino el catolicismo es trinitaria por aquello del padre hijo y el espíritu son las tres figuras y entonces esa estructura trinitaria lo que permite es el movimiento de diversidad de variables que al ser tres niega impide frena el maniqueísmo el maniqueísmo recuerden el maniqueísmo tiene que ver con el pensamiento persa del dios Maní y el maniqueísmo es la concepción dual de la vida la concepción dual del mundo del universo en función del bien y el mal muchos han escuchado quizá o han utilizado cuando dicen esta expresión es muy maniquea cuando alguien es muy maniqueo tiene que ver con Maní este dios persa que tenía una concepción dual de la realidad o bien o mal verdad entonces Schmitt dice que la clave filosófica estructural cultural del catolicismo esto también lo ve Hegel es que al tener tres figuras y no dos bien y mal sino siempre hay un tercero siempre hay una tercera posibilidad verdad siempre hay una tercera vía permite mucha mayor pluralidad y muchísimo mayor margen para el desarrollo de la racional filosófica esto lo decía Hegel cuando decía en la trinidad está lo especulativo del cristianismo y allí es donde la filosofía encuentra la razón así lo dice Hegel en la trinidad está lo especulativo del cristianismo y allí es donde la filosofía encuentra la razón estas son cosas muy abstractas que después se les tiene que dar una buena pensada quédense ustedes e intenten darle una pensada que esto después me va a servir para una solicitud que por cierto me hicieron y que tengo pendiente hablar sobre la razón y tiene que ver mucho con esto pero bueno en fin ya no me extiendo más entonces claro decía Pérez Reverte o Torrete Ballester que muchas veces los personajes negativos o los personajes malos digamoslo así para hablar moralmente son muchas veces más útiles más fecundos a la hora de construir una trama verdad porque esa maldad es la que activa infinidad de cuestiones muchas veces pueden ser cuestiones activadas desde la maldad que activan cuestiones buenas etcétera pero aunque tampoco quien ha dicho aquí que las grandes obras lo son porque tienen una lección moral no necesariamente no tendría por qué ser así Pérez Reverte habla en términos estrictamente de ficción narrativos el mal muchas veces los malos sirven más son más emocionantes para activar infinidad de cuestiones para los efectos de crear una trama entonces bueno podemos tomar esta idea para justificar aquello que decía Rabasa la vida del México independiente se resume en la biografía de Santana en la de Juárez y en la de Díaz y luego dice el primero Santana parece deparado para seguir en todos sus vaivenes merced a su flexibilidad desconcertante los motivos contrarios de un periodo sin orientación parecía destinado a dejarse llevar por los distintos objetivos de una época en la que no había orientación entonces un poco siendo justo con Santana pues claro era una época de caos no había una orientación clara y entonces pues este hombre se dejó llevar por esos vaivenes época de anarquía de partidos de influencia en los principios de gobiernos que revolucionan de ejércitos que se rebelan de vergüenzas que no son que no sonrojan y de humillaciones que no ruborizan Juárez dice Rabasa el dictador de bronce reúne escogidas las cualidades del caudillo del caudillo de la reforma tiene la serenidad para el acierto la tenacidad para la perseverancia la intolerancia para el triunfo sin concesiones hace la reforma social consagra una constitución definitiva fija la forma de gobierno y encausa la administración es genial genial como los criterios para definir lo que supuso Juárez pero lo define como dictador de bronce va de nuevo Juárez el dictador de bronce reúne escogidas las cualidades del caudillo de la reforma tiene la serenidad para el acierto la tenacidad para la perseverancia la intolerancia para el triunfo sin concesiones ahí está destacando virtudes serenidad perseverancia intolerancia hace la reforma social consagra una constitución definitiva fija la forma de gobierno y encausa la administración el general Díaz soldado aquí aquí tanto lo sabemos todos Díaz es un poco el villano también de la historiografía oficial porque la historiografía oficial que es la que se consagra en el régimen del partido revolución institucional detectó pues la hay que comprenderlo también la revolución mexicana como como el pivote como la idea fuerza que articula un régimen político que dura todo el siglo XX fue el régimen del PRI del siglo XX pues está para pensar dialécticamente la revolución necesitaba un enemigo y ese enemigo es Porfirio Díaz y entonces por eso en los libros de texto nosotros fuimos educados en la defenestración en el repudio a Porfirio Díaz entonces bueno en fin esa pedagogía historiográfica tiene su funcionalidad no la podemos despreciar así a la primera hay una funcionalidad pedagógica en ese maniqueísmo o en esa concepción dicotómica dialéctica de la historia es necesario cuando tú te adentras ya a textos de mayor profundidad histórica cuando permites que pase mucho tiempo y comienzas otra vez a analizar las cosas pues empiezas a poner en perspectiva en contexto a buenos y malos entonces un poco es lo que hace Rabasa y también lo hace Molina Enríquez Molina Enríquez dice claro no ha solamente dada la grandeza de Benito Juárez tras la restauración de la república y haber consagrado las leyes de reforma solamente podía ser sucedido solamente le pudo pudo haber seguido a Juárez un héroe de una guerra con el extranjero se lo dice Molina Enríquez dada la grandeza de Juárez dada su estatura heroica solamente lo podía suceder alguien que hubiera ganado una batalla con el extranjero alguien que no haya tenido ese haber en su expediente no hubiera sido capaz de ponerse por encima de Juárez esa persona era Díaz porque Díaz fue héroe de la batalla de Puebla y héroe de la lucha contra los franceses precisamente entonces bueno en fin dice Rabasa el general Díaz soldado con temperamento de organizador hace dos revoluciones para establecer la paz impone el orden que garantice el trabajo a que aspiraban los pueblos cansados de revueltas favorece el desarrollo de la riqueza pública comunica los extremos del país pone en movimiento las fuerzas productivas y realiza la obra ya necesaria y suprema de la unidad nacional está extraordinariamente ponderado el papel de Santana de Juárez y de Díaz se dan cuenta entonces bueno en función de este criterio de la idea de que en estas grandes figuras es posible encontrar resumida sintetizada una época entera va desarrollando la historia del congreso constituyente todo está todo esto va en fin digamos la voy a darles la estructura del índice para más o menos ver como estructura Rabasa el libro que es un ensayo de la organización política de México la dictadura en la historia es la primera parte y después la dictadura en las instituciones literalmente son las dos las dos las dos partes del libro y entonces él va explicando como la dictadura aparece como un como el problema fundamental que toda sociedad política encara en los momentos en que el poder tiene que ser organizado entonces no es que sea un poco en el sentido de Schmidt también es que claro aquí esto de dictadura tiene una muy mala prensa esto se entiende esto está planteado ya desde pues desde digamos desde tiempos de Julio César el gran el sacudimiento histórico universal que produjo Julio César en el mundo romano fue haber primero desobedecido el pacto que existía en el triunvirato es decir el triunvirato de Pompeyo Craso y el mismo es decir nunca nadie va no va a haber nunca un solo hombre que gobierne porque eso lleva a la dictadura precisamente entonces el gran pecado de Julio César fue haber traicionado esa ley una vez que vence en la batalla de las Galias vuelve a Roma y le hace la guerra a Pompeyo fundamentalmente e instaura un imperio y entonces al haber instaurado un imperio unipersonal rompe con la base doctinera de la república de Roma y es lo que instaura la fase del imperio de Roma que consolida a Augusto su sobrino una vez que ya defenestran a Julio César y que después Augusto defenestra a Marco Antonio y Cleopatra entonces claro el concepto de dictadura en una primera interpretación ya les digo llama a tomar distancia tiene una una connotación negativa pero hay que entender también que en la propia tradición romana la dictadura el dictador dejando de lado el expediente de Julio César el dictador en la república romana era una figura positiva era digamos tener una connotación positiva ¿por qué? porque el dictador era que después Gramsci lo desarrolla muy bien en sus notas sobre el príncipe moderno sobre el príncipe de Maquiavelo y el estado moderno el dictador es esa figura que aparece en momentos de necesidad que están dados por virtud de lo que llama Gramsci el equilibrio catastrófico es decir cuando una sociedad política en determinado momento de su historia desarrolla a tal nivel los antagonismos de sus partidos los antagonismos que se dan en función de la lucha de clase es decir cuando la sociedad llega a tal nivel de tensión que hace imposible una reconciliación de las partes cuando llega a tal extremo aparece el dictador pero el dictador no como una figura negativa sino como una figura que resume que sintetiza que trata de buscar la conciliación entre esas partes de una manera radical digamoslo así y normalmente los dictadores son figuras que resuelven en poco tiempo una coyuntura determinada estabilizan las cosas y permiten que siga marchando la vida de las instituciones como como estructura como pauta de la vida de las naciones y la vida de los pueblos normalmente los dictadores duraban un año o dos años es decir por lapsos de tiempo breves entonces desde el punto de vista de la tradición del pensamiento jurídico romano el dictador era una figura positiva que resolvía las cuestiones yo creo que de alguna manera sin que lo cite Rabasa él está pensando en eso no está pensando necesariamente en una contraposición entre democracia y dictadura que es lo que hoy ocurriría hoy dada la evolución ideológica en la que está el mundo principalmente el mundo occidental cuando caída la unión soviética como ya lo hemos comentado en otras ocasiones pues aparece la democracia como la forma sublime la forma suprema la única alternativa que existe para que una sociedad pueda gobernarse etcétera eso es pura ideología pura ideología que Gustavo Buena llama fundamentalismo democrático que es una ideología que ha sido funcional a los intereses de las potencias que vencen a la unión soviética y que a partir de ello hace avanzar los intereses del sistema capitalista en la fase en la que se encuentra en la actualidad y que entre otras cosas yo creo que tiene como estrategia fundamental de funcionamiento la idea de que debe de aparecer los conflictos ideológicos en los partidos las grandes sistemas esto yo lo expliqué cuando hablé de Huntington y de Fukuyama ¿se acuerdan? hace mucho tiempo hice una cápsula sobre Fukuyama y Huntington el planteamiento de Fukuyama es que una vez que cae la unión soviética las grandes ideologías desaparecen ya no hay grandes ideologías prácticamente lo que reina es un sistema capitalista por cuanto a la economía y un sistema democrático por cuanto a la política ya si no le puedes mover ahí entonces los partidos pues prácticamente tienen un consenso respecto del capitalismo es la única forma de producción válida y que el juego democrático es la única forma válida y legítima para procesar los conflictos que ya dejaron de ser ideológicos porque el gran alternativa ideológica que es la unión soviética ya no existe Huntington bueno en fin ya no me voy a extender aquí recordando otra vez lo que expliqué en esa cápsula pero entonces claro hoy la ideología del fundamentalismo democrático lo que plantea es que claro o eres demócrata o defiendes la dictadura entonces claro cuando se sitúa en esas coordenadas a lo mejor un libro como el de Rabasa ya no espanta a la gente pero no yo creo que lo que estaba explicando es la fenomenología del poder digamos bueno esto de fenomenología sí al decir fenomenología quiero decir un fenómeno es lo que está un fenómeno es lo que está en la apariencia es decir en la experiencia inmediata en la percepción inmediata entonces cuando digo la fenomenología del poder quiero decir cómo se organiza en su inmediatez el juego del poder los mecanismos de poder de nosotros yo creo que la idea de dictadura de Rabasa tiene que ver con eso con la cuestión de que en que esto es después lo que desarrolló Lomeli Garduño en un libro extraordinario que ya editamos en cámara al que ya le dediqué una cápsula que es teoría técnica de la política la política aparece cuando intereses encontrados buscan el poder de una sociedad determinada para hacer girar a esa sociedad alrededor de sus planes y programas ahí es cuando aparece la política como un problema de poder y ese es el sentido que tiene Rabasa cuando habla de esa dialéctica entre la dinámica política y su momento de congelamiento para recordar la tesis de Dworkin ¿de acuerdo? Law is politics frozen la ley es política congelada entonces juega Rabasa con la dictadura como un problema de poder y la constitución como el congelamiento de esa dialéctica viva a muerte de fuerzas encontradas que queda cristalizada en una estructura normativa jurídica en este caso la constitución de 1857 pero vean como en distintas partes del libro va digamos la estructura es un poco no dice demasiado la dictadura en la historia y la dictadura en las instituciones pero ya después va entrando y te va explicando el detalle sobre todo es emocionante apasionante ciertamente aquí corrobora aquello que decía Jorge Abelardo Ramos que una de las claves fundamentales para comprender el nuevo régimen entendiendo el nuevo régimen como aquel periodo de la historia que se organiza a partir de las revoluciones atlánticas es que es decir el nuevo régimen es lo que ocurre con el mundo durante el siglo XIX y el siglo XX que es el siglo de las nacionalidades es el siglo de las naciones el siglo de las revoluciones nacionales y una de las características fundamentales de esos procesos revolucionarios es que somete a los ahí va Jorge Abelardo Ramos que somete a los pueblos a una existencia apasionada las revoluciones nacionales el nacionalismo el patriotismo lo que hace es someter a los pueblos a una existencia apasionada y que es esa existencia apasionada la idea de que la patria es primero de que la lealtad a la patria es la primera de las lealtades eso es una de las transformaciones epocales que suponen las revoluciones atlánticas que no era antes así yo ya lo he explicado el estado es una arquitectura de instituciones que envuelve a las familias en función de un sistema complejo de lealtad que envuelve a la lealtad básica ¿cuál es la lealtad básica? la lealtad familiar ¿verdad? cualquiera que no sea un sociópata pues ¿verdad? sabe que la lealtad el primer círculo de lealtad es la familia es el de la familia aquí y en todos lados o por lo menos en las sociedades occidentales judio-cristianas pero estoy seguro que en el mundo también ¿verdad? entonces ese sistema de lealtad que todos conocemos en el que todos nos criamos la lealtad familiar es envuelta por el estado a partir de instituciones que obliga a los miembros de esa familia los somete a otros esquemas de lealtad y entonces eso es el estado el estado en su sentido moderno claro este proceso va evolucionando y cristaliza de una manera dramática a partir de las revoluciones atlánticas cuando la lealtad a la patria aparece como la lealtad primera es la cuestión y eso está en el himno nacional como he dicho muchas veces dice mexicanos al grito de guerra es decir cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela lo que les van inculcando a los hijos cuando a nuestros hijos cuando cantan el himno es que además de la de su familia ¿verdad? existe México la nación la patria y que hay que ir a la guerra en caso de que maciosario un extraño enemigo que nos invada ¿verdad? y un soldado en cada hijo te dio estar en el en la estrofa esto ya lo he explicado en otros momentos esto es fundamental pero esto esta es la pasión a la que se refiere Jorge Abelardo Ramos es la existencia apasionada es lo que decía Carlos Marx que cuando Napoleón invade Francia en las tabernas alemanas de las tabernas alemanas sale el ciudadano histórico alemán que deja la cerveza para ir a combatir a Napoleón porque está invadiendo es un poco lo que pasa con Juárez ¿me explico? cuando nos mandan a Maximiliano y dicen oye ¿qué pasó? esto no es ningún 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 territorio lo fue en la primera fase de la monarquía hispánica la fase hasbúrgica de Carlos V a el último de los hasburgo hasta 1700 dos siglos y cachito de control de la casa de Austria de los hasburgo luego vino la guerra de sucesión 1700-1713 y pasa a gobernar la monarquía y sus territorios la casa de los borbones la casa borbón de la que forma parte hoy Felipe de Borbón Felipe VI el rey de España es una dinastía francesa claro cuando si hablas del periodo virrenal tenía sentido que un austriaco gobernara los territorios que nunca fue el caso porque siempre vienen aquí españoles ¿verdad? Mendoza Guzmán etcétera ya lo he dicho también los monarcas de apellido López Guzmán etcétera donde se dan es en América mientras que allá estaban los Habsburgo o los Borbón bueno en fin claro cuando llega Maximiliano Juárez dice oye pero que les pasa como que un gobernante austriaco no señor ahí está la existencia apasionada es decir la existencia apasionada supone conflicto confrontación toma de partido el partizano el guerrillero etcétera que es otro texto extraordinario que Smith redacta que se llama la teoría del partizano precisamente en donde explica que el proceso de nacionalización de la vida social la nacionalización de la vida social que es ese proceso que va teniendo lugar durante el siglo XIX y el siglo XX tiene que ver con el hecho de que hace de los individuos partizanos que es el partizano aquel que toma las armas para defender a la patria o defender una causa está el partizano comunista por ejemplo pero claro el partizano es el que toma las armas pero no porque un rey lo tiene contratado como a sus servicios sino porque se debe a la patria me explico bueno en fin voy a leer otras partes de lo que está explicando Rabasa en este libro extraordinario otra vez para dar el perfil heroico extraordinario de Juárez dice como un fort segundo jefe de una revolución y el espíritu menos revolucionario que puede darse quizás hubiera podido abreviar la guerra civil sosteniendo la constitución del 57 pero no la habría evitado Juárez con todas las condiciones de gran demoledor y de gran revolucionario fíjense ustedes Juárez es reconocido yo mismo lo hago ¿verdad? poniéndome de pie como el gran estadista que dio México pero no podemos desconocer que fue un hombre fuerte que gobernó con mano dura fue un revolucionario y un dictador como lo fue Julio César o como le era Bolívar es la cuestión es que son cosas que uno tiene que tener claras para los efectos de comprender estamos hablando de Juárez o bueno Rabasa habla de Santana Juárez y Díaz y en esos tres claro en esas tres grandes figuras los tres dictadores se resume la historia nacional pero la historia nacional vista como la historia de las grandes batallas y las grandes guerras que un pueblo tiene que dar para lograr tener una existencia apasionada como decía Jorge Berardo entonces dice Juárez con todas las condiciones del gran demoledor y de gran revolucionario no solo sostuvo la lucha sino que la extremó avanzando en sus leyes sobre la constitución todos los principios del credo liberal para hacer de una vez toda la reforma y dejar que en esa sola lucha pasaran sobre la nación pespasaran esto es muy fuerte pero claro es emocionante ver como 40 años después de esto 30 años después Rabasa hace ese balance extraordinario claro y es muy difícil encontrar este tipo de textos pues no sé por qué o quizás si lo sepa pero bueno dice él tuvo la determinación de hacer avanzar de una vez de una vez toda la reforma y dejar que en esa sola lucha pasaran sobre la nación todos los dolores que no por diferirse habrían de minorarse es decir Juárez tuvo la determinación el arrojo y la capacidad de visión para someter a la nación a todos los dolores que no por querérselos evitar lo iban a lograr hacer es decir no por diferirlos es decir no por esperar a que esos dolores tuvieran que darse en esa guerra no por diferirlos los iba a evitar tarde o temprano esos dolores los tuvo que haber tenido la nación entonces Juárez lo que hace es someterla de una manera radical para poder parir a la nación que es lo que dice Molina Enrique Juárez resumió a la nación mexicana esta revolución de tres años fue no sólo impersonal y de principios sino popular y obra del pueblo mismo del cual salían los soldados para las filas y los generales para el mando las ideas partiendo al principio de las capas las ideas partiendo al principio de las capas superiores de la sociedad descendieron por lo menos hasta un nivel que no habían alcanzado ni con mucho las mil revoluciones precedentes triunfante la facción constitucionalista con todos sus principios íntegros por la negativa de Juárez a toda transacción hubo de renovarse la lucha con motivo de la invasión francesa que se apoyaba en el partido conservador es la cuestión ¿verdad? la invasión francesa y la llegada de Maximiliano estaba apoyada por el partido conservador contra eso se levanta Juárez y los liberales ahí está su heroísmo y de ese dolor al que se sometió la nación surge la fortaleza de la nación mexicana por eso es Juárez tan importante apoyado por el partido conservador runfla de pusilánimes digo yo entonces la idea liberal se fundió con la idea de la patria esto es fundamental es decir esta idea de dar cara al invasor francés o al austriaco supuso lo que ya vengo explicando la idea de la insubordinación fundante es decir yo no voy a soportar eso entonces me insubordino pero en la insubordinación se manifiesta un acto de fundación y ese acto de fundación es lo que explica Rabasa cuando dice que el partido liberal la idea liberal se funde con la patria es cuando queda ya asociada México a la idea liberal el México es el México liberal es el México de Juárez porque los conservadores apoyaron la llegada de extranjeros ¿correcto? muy emocionante lo que dice entonces la idea liberal se fundió con la idea de la patria que es mucho más accesible al pueblo la representación material de la sumisión de la patria hecha en la persona de un monarca extranjero la idea de sumisión monarca extranjero apoyado por los conservadores que hace que el pueblo quería que el pueblo se sometiera sumiso a ese predominio de nombre exótico y difícil no me extraña Maximiliano traía a las capas inferiores del pueblo la concepción clara de la traición unida al partido conservador y la de la independencia nacional hermanada con el partido avanzado es precioso esto es emocionante porque va descongelando lo que queda en las leyes y te va explicando la emoción apasionada que supuso la defensa de la patria y en esa defensa fusionar el liberalismo con la nación la lucha reformista no concluyó sino con el triunfo de la república en 1867 como vengo diciendo ¿verdad? las leyes de reforma en 1857 encuadra interno insubundinación fundante de Carla Exterior con la restauración de la república en 1867 y fusionamiento de Maximiliano en realidad había durado nueve años Juárez fue durante todo ese periodo el presidente emanado de la constitución y la constitución había sido la causa de la lucha y la bandera del partido liberal cuando Juárez volvió a la capital de la república vencido sin condiciones el partido conservador derribado el imperio y aniquilada para siempre la idea monarquista la constitución era un ídolo porque era un emblema traía la pureza del inviolado la santidad que le daban todos los martirios la virtud de los sacrificios que le habían consagrado y sobre todo la majestad y la fiereza de la victoria la constitución estaba salvada y no correría la suerte de las anteriores su prestigio era inmenso pero no se había aplicado todavía se la amaba como símbolo pero como ley era desconocida por todos era desconocida de todos emocionante como va explicando ese momento de configuración política que como tengo dicho podemos identificar como el corazón de la reforma la reforma supuso una lucha doctrinaria entre liberales y conservadores pero que después se intensifica por virtud de que los conservadores apoyen la invasión extranjera y entonces se intensifica la guerra civil y esto desemboca gracias a la tenacidad a la intolerancia pero también a la paciencia y la prudencia de Juárez para aguantar hasta lograr expulsar a los franceses y lograr ejecutar a Maximiliano expulsarlo del país y afianzar a la nacionalidad bueno esto es lo que yo quería presentarles el día de hoy haciendo esta serie de comentarios diversos a este libro que no me resta más que más que recomendarlo ampliamente el próximo el próximo sábado se celebra el día de la constitución y vale mucho la pena revisar este texto de Abarraza perdón de Rabasa para lograr entender la conexión entre la reforma y la revolución reforma y revolución como esos dos actos de insubordinación fundante conectados eslabonados en función de un mismo texto constitucional el constituyente de Querétaro es una es una serie de reformas no es una nueva constitución es una serie de reformas a la constitución de 1857 esos son los dos momentos constitucionales fundamentales que amarran el estado mexicano moderno en cuya en cuya defensa y en función de cuyo despliegue dramático seguimos al día de hoy discutiendo de una manera muchas veces apasionada eso es todo nos vemos la próxima hasta pronto que se ha